¡Oh por Dios, yo sé el trailer! Así que en unos ratitos vamos a ver... ¡Aaah! ¡No puedo más con mi vida! Bueno, lo que yo espero de ese trailer son básicamente tres cosas. Uno, que más o menos se mencione el propósito de Snoke. Dos, que Luke salga muchísimo más y que tenga un contexto en esta película. Y tres, ver qué pasa con Rey, ver su nuevo traje. Básicamente son esas tres cositas y obviamente nos tienen que dejar al final como una especie de cliffhanger, aunque en trailers creo que no se adecuó a decir cliffhanger. Pero lo que nos haga ver, o mejor dicho, lo que nos haga especular ya más sobre esta película de Star Wars Episodio VIII, el último Jedi. O bueno, los últimos Jedi, de acuerdo a cómo ha llegado a los países acá en Latinoamérica. Pero bueno, así que vamos con la intro y para ver el trailer. Bueno gente, llegó la hora de la verdad. No puedo más de la emoción, simplemente vamos a verlo y luego lo vamos a comentar. Empezamos, el trailer lo he visto, o sea, salió el canal de Star Wars y al toque lo puse para tenerlo ya listo y ponerle play. Así que vamos con tres, dos, vamos a guardar algunas notificaciones que me salen. No quiero saber nada. Tres, dos, uno. Va. ¡Hala, que he parado, Ferro Facetero! ¡Untamed power! And beyond that Something truly special Ah, hay que parar No No, ni cagando, a la mierda ¡Ay porc! A la mierda Yo qué bien dicho eso ¡Ay, es nook! Necesito a alguien para mostrarme mi lugar en todo esto ¡No! Se va de lo oscuro, puta madre Dios mío Dios, 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 ahora Hay tres cosas básicas que yo me quedo Primero lo que acabo de ver Kylo le va a ofrecer ser su maestro, no creo Pero sí un mentor en el lado oscuro Es como que algo pasa con Luke Como que no puede entrenar bien a Rey Dice que se ha asustado y se impresiona con la fuerza que tiene ella O sea, si Luke ya era un reconch en la fuerza O bueno, fue entrenado y se volvió fuerte Rey, o sea, se bajó a Kylo en el episodio 7 Sin entrenamiento Siendo el otro hueón un entrenado de Luke Y... Dios, ya Lo otro Es de que... Estoy nervioso Lo otro es que Snoke Acá ya lo vamos a conocer mejor Ya lo vamos a ver en vivo y en directo No va a ser un holograma como la vez pasada Sino que ya vamos a ver quién es realmente, ¿no? Y se nota en un fotograma de que está justamente... Parece que la torturan a Rey No sé qué tienen con eso Porque ya la habían torturado creo O querían torturarla en el episodio pasado, episodio 7 Si no mal recuerdo Pero ahora sí, como que otra vez le van a hacer lo mismo Y luego, este... El final... Puta, si ese es el final de Leia Que Kylo mata a Leia Puta... Disculpenme, pero... Ahí termina mi vida Ya me puedo morir Es como que... ¡Ah, su! Es un final muy fuerte, ¿ah? Es demasiado fuerte Porque recordamos que Carrie Fierce ya no está entre nosotros Y tenían que de alguna manera, este... Lidiar con el tema de cómo la princesa Leia Se iba a desenvolver ya en futuras... Bueno, en la secuela del episodio 9 Si es que iba a estar Creo que Mark Hamill sí iba a estar Él ha estado como que dando tweets O dando como que pequeños guiños de que va a continuar Sin embargo, este... Leia no sabemos cómo van a manejar la historia Y que sea ese final Como también fue con Ham solo Es como que... No puedo creerlo Se está yendo el trío original Luke, Leia y Han Y... Dios Bueno, esta ha sido la video reacción al trailer de Star Wars Los últimos de Jedi The Last Jedi Me pueden seguir a mí en mis redes sociales Estoy nervioso Me pueden seguir a mí en mis redes sociales Como EspacioDMblog Michael Gornos Me despido de esta otra oportunidad Hasta una próxima reacción Mañana hay algo Pero no recuerdo qué había exactamente Mañana... Mañana hay una... La reacción del partido Perú-Colombia ¡Ja! Es otra reacción Cuando... Si es que Perú pasa a la asignatoria... Perdón... A la Copa Mundial Rusia 2018 Bueno gente Gracias por ver este video Espero que también estén tan emocionados Como yo Compartan sus teorías Compartan todo lo que tengan que... Que... Que hacer de... Bueno... Lo que quieren comentar con este trailer Aquí abajo en la caja de los comentarios Estoy súper nervioso Así que gente Nos vemos en otra oportunidad ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!